Wicla Live Presenta Estás en Wicla Live Cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Se termina esa cerveza Cuando las alas del pavión Se derritan sin razón Pensaré a la soledad Maña matado a la ciudad Yo romperé tus votos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Ah, 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 ah Ah, 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 ah Salva a tirar un amor, yeah Ah, 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 ah Y si logras sobrevivir Con un fusillo de maldad Preguntarás en dónde estás Me acordarás qué te pasó Me voy a poner a fumar Sin preocuparme en nada más Con tal vez tarde pa' volver Con tal vez tarde pa' soñar Con tal vez tarde pa' soñar Yo romperé tus votos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Yo quemaré tus cartas Para no verte más 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 Estás en Quitla Live. Estás en Quitla Live. Estás en Quitla Live. Quitla Live. Presentó.